La subida, las vienas, se ríe, se esponja, se ríe Toda su vida, toda su vida, las malas, lo tienes Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo, y esperas, esperas Y esperas, esperas, donde tú me vuelvas Y en tu cara, en tu cara, en tu cara, en tu cara ¡Gracias por ver el video!